7.40 minutos de la mañana, seguimos conversando con Gerson Hernández, constituyente presidente del Consejo Integral Empresarial Bolivariano de Venezuela. Usted hablaba de que se busca la estabilización de la economía, y uno de los argumentos además del gobierno que con este ajuste la gente va a poder adquirir los productos o se va a aumentar su poder adquisitivo, cuando pudiera ser, sabemos que no podemos ser adivinos para saber en cuánto tiempo van a funcionar las cosas, pero cuando pudiera verse esa estabilidad tomando en cuenta que en este momento, con los 1.800 bolívares soberanos y las gacetas oficiales de precios acordados, por ejemplo, de los 25 rubros, más la regulación o los precios acordados en materia de higiene, básicamente se lleva, creo que es incluso más que el salario. La cesta de víveres suma en total por unidad los precios acordados, si por ejemplo un cartón de huevo 120 y uno saca la cuenta, son 1.100 bolívares soberanos, ya por ahí se fue una quincena y un poquito más del salario. Históricamente la canasta básica ha llevado alguna relación con el salario, cosa que en los últimos tiempos no ha podido ocurrir por el tema de la economía de guerra que se ha implementado y el tema de la hiperinflación. Ahora bien, hay que estar claro de que esto es un plan de recuperación, crecimiento y prosperidad económica, como lo ha llamado el presidente de la República. O sea, no es un paquete neoliberal radical que viene a cambiar la economía de alguna manera frustrante, sino que es un plan que poco a poco va a ir adecuándose según lo vaya requiriendo a cada caso. Tú acabas de decir algo bien interesante. El presidente da como primer orden un salario mínimo ajustado a medio petro, lo que equivale en este momento a 1.800 bolívares soberanos. Ya se habían hecho algunas mesas de precios acordados, se publicó en Gaceta y sin embargo vimos que la semana pasada se hicieron unas reconsideraciones producto de algunos sectores empresariales que hicieron unas observaciones válidas y que fueron consideradas y por eso vimos unos precios que se reconsideraron. Ahora bien, falta todavía seguir implementando algunas adecuaciones necesarias tanto en los sectores empresariales como en los sectores comerciales. Y eso es parte de lo que tiene que ser un sistema democrático, donde cada quien puede expresar lo que realmente. Mi respeto al profesor Cabeza, con quien tengo amistad. Ahora bien, el mecanismo que se está utilizando en Venezuela es, como lo dije, es inédito y es un mecanismo de garantía, por eso se considera el petro como un elemento contable para el sistema financiero nacional. La garantía que se le da a este instrumento para que pueda tener un valor se hace sobre los yacimientos que están en el bloqueo número 2 de la faja petrolífera del orinoco como Chávez. Es una garantía, eso existe, eso está certificado. Pero cuando está en yacimiento no tiene valor. ¿Perdón? Cuando está en yacimiento no tiene valor. Ahí está registrado un certificado. O sea, es igual con lo que está pasando ahorita con el tema del oro y el incentivo al oro que está haciendo el presidente. Ahí está el instrumento, existe, es palpable. O sea, si está certificado es porque realmente existe. Ahora, la cosa estuviera más crítica si es que se hiciese de algo que no es palpable ni es viable ni está certificado por nadie. Pero eso está allí, está certificado. Ahora, que hay un tema que hay que explorarlo para llevarlo a otro proceso, bueno, ahí tendrá un valor agregado adicional. Pero sí existe, los yacimientos están allí, están certificados y es precisamente donde esta estructura financiera que se está haciendo con este elemento contable forma parte de la garantía de ese yacimiento. Por eso sí tiene un valor. Señor Hernández, hay participación por acá. Me atrevo a leer rápidamente porque se nos está acabando el tiempo. Por acá le pregunta Jairo, le comenta Jairo 800. Todo el aumento, ya todo aumentó antes de cobrar el sueldo. Otra cosa, el bachaquero son una plaga, se expresa él así. Ellos sí tienen derecho a cobrar porcentaje como les da la gana. Cobran el efectivo más barato y el empresario pagando local, luz, teléfono. Por acá también le comenta, ¿se puede observar la credibilidad que tiene el gobierno que hasta una página que publica el precio del dólar paralelo es más confiable que los órganos del Estado? No cacte bien esa... Él dice, ¿se puede observar la credibilidad que tiene el gobierno que hasta una página que publica el precio del dólar paralelo es más confiable que los órganos del Estado? ¿Qué le responde? Bueno, lo que pasa es que el marco referencial, si es que estoy entendiendo bien la pregunta, del mercado paralelo es un elemento de guerra que se ha venido utilizando en contra de la economía. Ahora bien, nosotros tenemos el Banco Central de Venezuela, el DICOM que está en su relanzamiento, por llamarlo de alguna forma, como se está manejando actualmente, está dando los índices. Acabamos de cerrar en 61.02 el día lunes. Hay un marcaje importante de la tasa que se está utilizando. Ahora, el venezolano tiene libre albedrío de o tomar el DICOM como unidad de tasa de cambio y hacer las operaciones bajo un marco legal con las tasas de cambio, el DICOM que está allí, o seguir en esa estructura donde, por supuesto, el marco de la regulación que se está estableciendo es lo que debe marcar legalmente. O sea, no podemos ir a otra. Cierro con estos dos comentarios. Señor Hernández, Orlando Lezama dice lo siguiente. Es un gran error señalar que el gobierno pretende controlar empresas con expropiación. No puede ser el sector empresarial ni los medios señalar que la expropiación es un castigo cuando la expropiación es un instituto jurídico universal. Y le pregunta por acá, o le comenta Miguel Velázquez, a través de Arroba Primera Página, puede explicar el invitado cómo es que la guerra económica es tan selectiva. Toda la cúpula del gobierno son gordos y ostentan carros de lujo cuando el ciudadano común pierde peso y talla. Bueno, es una apreciación que tiene él allí. Yo en verdad no... Lo que sí el tema de lo que hablaba el otro compañero está ligado con las declaraciones que hizo el Banco Central de Venezuela, el presidente, con el tema de la masa monetaria, con lo que va a ocurrir ahora, con una adecuación para disminuir esa tanta liquidez que hay que, por supuesto, contribuye a la inflación. Ahí están establecidos. Se esperan los resultados de las mesas de trabajo que van a haber ahorita para definir exactamente la estrategia que está allí establecida. Gracias, señor Hernández. Un placer tenerlo por acá. Gracias. Estamos conversando con Gerson Hernández, constituyente presidente del Consejo de Integración Empresarial Bolivariano y además representante del Consejo Nacional de Economía. ¿No es presidente? Gracias. Muy bien, aclarado el punto. Son las 7.51 minutos de la mañana. Nos corresponde hacer una pausa. No se aparte. Primera página todavía tiene mucho más para usted. Ya ven. Gracias. 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 Gracias.